Segundo programa, las entidades espirituales en los cuerpos celestes y en los reinos de la naturaleza, por Rudolf Steiner. Primera conferencia. Al hacerme la cariñosa invitación de venir a Helsingfors, Finlandia, los amigos me solicitaron que hablara sobre las entidades espirituales que encontramos en los reinos de la naturaleza y en los cuerpos celestes. Como es evidente, este tema nos llevará a un campo que, por de pronto, se haya muy distante de todo lo que nos proporciona el conocimiento exterior de nuestro mundo intelectualista. Campo cuya realidad es actualmente negada por el mundo oficial y la ciencia oficial. Lo único que, sin embargo, deseo presuponer, amigos míos, es que con base en los estudios científico-espirituales que hayan llevado a cabo hasta ahora, adopten una actitud de comprensión intuitiva y emocional, hacia lo que he de manifestarles del mundo espiritual. Pues si hemos desarrollado esa comprensión de que detrás de nuestro mundo sensible, detrás del mundo que nos es inmediatamente dado, se encuentra un mundo espiritual, la comprensión de que, así como el mundo físico no se estudia como una gran unidad, sino diferenciado según plantas particulares, animales, minerales, pueblos y hombres particulares, se pueden asimismo estudiar las entidades del mundo espiritual diferenciadas según clases e individuos particulares. Todo lo demás se resuelve por sí solo, y fácilmente nos pondremos de acuerdo en el transcurso de estas conferencias sobre la terminología que vamos a usar. En la ciencia espiritual no hablamos, pues, de un mundo espiritual en general, sino que nos referimos a entidades y potencias concretas que se encuentran detrás de nuestro mundo físico. Primero pongamos en claro a qué llamamos mundo físico. Naturalmente llamamos mundo físico a todo lo que puedan percibir nuestros sentidos, lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan y nuestras manos palpan. Consideramos también como parte del mundo físico todo lo que podemos abarcar con nuestros pensamientos en cuanto ellos se relacionan con la percepción exterior. Esto es con lo que el mundo físico nos transmite. Además, hemos de considerar como mundo físico lo que nosotros los hombres hacemos en él. Esta afirmación fácilmente puede suscitar reparos. Se puede alegar que los hombres al actuar en el mundo físico incorporan a éste algo que es espiritual. En efecto, los hombres al actuar no se dejan inspirar por sus pasiones o instintos físicos únicamente, sino que se supeditan, por ejemplo, a principios éticos. La moralidad impregna nuestro obrar. Sin embargo, aunque es cierto que cuando actuamos moralmente, impulsos espirituales influyen en él, el escenario de los actos morales sigue siendo el mundo físico. Y lo mismo que en ellos, hacemos valer impulsos espirituales a través de colores, sonidos, calor y frío, y de todas las percepciones sensorias. En un principio, lo espiritual se halla, como si dijéramos, escondido, oculto, para la percepción exterior. Es una característica de lo espiritual el que el hombre sólo puede empezar a conocerlo cuando se esfuerza por transformarse en algo distinto de lo que él es en un principio, aunque sea en escasa medida. En nuestras agrupaciones dedicadas a la ciencia espiritual antroposófica, trabajamos juntos. Nosotros, no sólo oímos estas o aquellas verdades que nos digan, por ejemplo, que existen diferentes mundos, o que el hombre consiste de diferentes aspectos o cuerpos, sino que dejamos que todas estas verdades actúen en nosotros. Entonces, aunque no siempre nos demos cuenta de ello, y aún sin someternos a un desarrollo esotérico, nuestra alma se convierte en algo distinto de lo que era antes. Lo que aprendemos con base en la ciencia espiritual convierte a nuestra alma en algo diferente de lo que era. Comparen ustedes su manera de sentir o pensar después de haber participado durante algunos años en un grupo de estudio de la ciencia espiritual con la manera de sentir y pensar anteriormente o con la manera como sienten y piensan las personas no interesadas en esa ciencia espiritual. La ciencia espiritual significa no solamente asimilación de conocimientos, sino por excelencia, educación o autoeducación de nuestra alma. Gracias a ella, cambiamos nuestra manera de ser. Otro es el enfoque de nuestra vida. Lo que antes nos interesaba cobra ahora sumo interés. Con todo, no sería correcto decir que sólo el que ha pasado por un desarrollo esotérico cristiano adquiere una relación con el mundo espiritual. El comienzo del esoterismo no implica haber comenzado el desarrollo oculto. En el momento en que con todo nuestro corazón nos adhiramos a una agrupación científico-espiritual antroposófica y empecemos a sentir lo que hay en las enseñanzas de la ciencia espiritual, ya entonces empieza el esoterismo, ya entonces empieza nuestra alma a transformarse, ya ocurre en nosotros algo similar a lo que sucedería, digamos, en un ser que antes sólo hubiera podido distinguir entre claro y oscuro, y que luego, debido a un peculiar cambio en la organización de los ojos, empezara a percibir todos los colores. A partir de este momento, el mundo entero se vería distinto para él. Así también nos daremos cuenta de que el mundo entero se nos ofrece bajo un aspecto nuevo después de haber participado en este tipo de autoeducación que podemos encontrar en una agrupación científico-espiritual antroposófica. Esta autoeducación que nos sensibiliza en forma bien precisa frente al mundo espiritual, esta autoeducación que nos conduce a prestar atención a algo que se halla tras los hechos físicos, es un fruto del movimiento científico-espiritual que actúa en el mundo y constituye lo más importante de la comprensión espiritual. No creemos que podemos adquirir esa comprensión por mero sentimentalismo o por repetir hasta el cansancio, abro comillas, hemos de impregnar de amor nuestros sentimientos. Esto lo desean todos los hombres, si son buenos, y al insistir en ello, no nos sirve sino para disimular cierta latente altanería. Nosotros, por el contrario, hemos de saber que educamos nuestros sentimientos si dejamos que el conocimiento de los hechos de un mundo superior actúe sobre ellos y que este conocimiento transforme nuestra alma. Esa manera peculiar de educarla hacia una sensibilidad respecto del mundo espiritual es lo que singulariza al adepto de la ciencia espiritual. La comprensión de este hecho es el prerequisito para que resulte inteligible este ciclo de conferencias. El que con desarrollada mirada oculta es capaz de penetrar más allá de los hechos físicos encuentra detrás de todo lo que se extiende ante él como color, sonido, calor, frío o como leyes naturales entidades que no se manifiestan a los sentidos ni al intelecto exterior. Al profundizar su exploración descubre orbes poblados de entidades más y más elevadas. Ahora bien, si pretendemos adquirir una comprensión de todo lo que se haya tras nuestro mundo sensible, entonces en atención a la tarea específica que me ha sido fijada para estas conferencias tenemos que partir de lo más cercano, de lo más inmediato que encontramos detrás de este mundo sensible. Es decir, lo que se nos revele con sólo levantar el primer velo que la percepción sensoria extiende sobre lo espiritual. En realidad, el mundo que se ofrece a la mirada oculta desarrollada como el más inmediato contiguo al nuestro es el que más sorprende al intelecto, a la facultad de captación de nuestra época. Ahora bien, los aquí presentes ya han asimilado ciertos conocimientos de orden espiritual, por lo que me permito presuponer que ustedes saben que tras el cuerpo físico del hombre que sale a nuestro encuentro, tras lo que ven nuestros ojos, palpan nuestras manos o pueden comprender nuestro intelecto en la anatomía o fisiología ordinarias, reconocemos un segundo aspecto que es suprasensible, aspecto que llamamos cuerpo etéreo o vital. En esta conferencia de hoy no nos ocuparemos de otros aspectos superiores todavía de la naturaleza humana, sino sólo queremos insistir en el hecho de que la mirada oculta capaz de penetrar más allá del cuerpo físico reconoce inmediatamente al cuerpo etéreo o vital. Ahora bien, la mirada oculta puede hacer también algo similar frente a la naturaleza exterior. Así como podemos explorar al hombre ocultamente para ver si posee algo además de su cuerpo físico, y entonces encontramos el cuerpo etéreo o vital, del mismo modo podemos observar con la mirada oculta la naturaleza exterior con sus colores, formas, sonidos, reinos, mineral, vegetal, animal y humano, en cuanto que estos se nos presentan en su aspecto físico. En esta forma encontramos que a semejanza del cuerpo que existe tras el cuerpo físico humano, existe también un cuerpo etéreo o vital detrás de toda la naturaleza física. Con todo, hay una enorme diferencia entre el cuerpo etéreo de la naturaleza física y el cuerpo etéreo del hombre. Cuando la mirada oculta se concentra sobre este último, es decir, sobre el cuerpo etérico del hombre, lo registra como unidad, como estructura coherente. En cambio, cuando penetra más allá de lo que en la naturaleza exterior se nos presenta como forma, como estructura mineral o animal, encuentra al cuerpo etéreo de la naturaleza física como variedad infinita de formas. Esta es la gran diferencia en el hombre. Un cuerpo etéreo o vital constituido como una sola unidad. En cambio, detrás de la naturaleza física, muchas entidades distintas y diferenciadas actúan y viven. Y ahora, amigos míos, tengo que mostrarles el camino que permite llegar a esta afirmación de que detrás de nuestra naturaleza física, detrás de ese paisaje maravilloso que ves cuando sales al campo, a las montañas o al mar o a la selva, detrás de esa naturaleza física se halla un cuerpo etéreo o vital, o hablando con más propiedad, un mundo etéreo vital, una pluralidad, una multitud de entidades diferenciadas. ¿Cómo confirmar esta afirmación? Se llega progresivamente a reconocer el mundo etéreo o vital detrás de la naturaleza física si se empieza a desarrollar una sensibilidad moral para todo el mundo en torno nuestro. ¿Qué quiere decir esto de sensibilidad moral? Dirijamos primero nuestra mirada hacia las lejanías del espacio cósmico, donde se adelanta hacia nosotros el color azul del cielo. Supongamos un día en que ninguna nubecilla, nivia o argentina, interrumpe esa homogeneidad azul. La observamos hacia todos lados. Por el momento no es de importancia si concedemos o no realidad física a ese color del cielo. Lo que importa es la impresión que nos causa ese azul extensivo del cielo. Imaginemos que nos es posible prolongar nuestra entrega intensiva hacia el azul del cielo y que por un intervalo olvidamos todo lo que normalmente nos circunda en la vida. Imaginemos que por un momento superamos toda impresión exterior, dolor, todo recuerdo, toda preocupación y tristeza. Existe en ese instante nada más que la impresión única del cielo azul. Esta experiencia, amigos míos, puede lograrla toda alma humana. Puede llegar a ser una experiencia de difusión general. Para un alma humana que no se concentra en ninguna otra cosa sino en el azul del cielo, llega el momento en que desaparece ese azul. Ya no lo vemos. Ya no vemos nada que pueda designarse como tal azul. Sin embargo, sin el momento en que el azul deja de serlo para nosotros, nos concentramos reflexivamente sobre nuestra propia alma. Nos daremos cuenta de que en ella, en nuestra alma, existe un estado de ánimo muy peculiar. El azul desaparece, pero la inmensidad se abre ante nosotros. Y en ella, precisamente en el vacío que en ella se forma, quiere verterse cierto estado de ánimo, cierto sentimiento, cierta sensación de nuestra alma. Si buscamos un término para este sentimiento del alma que quiere verterse en las lejanías infinitas, encontramos la palabra devoción como la única adecuada, devoción que siente el alma frente a lo infinito, entrega devota. Todos los sentimientos religiosos en la evolución de la humanidad tienen un matiz que encierra lo que ahora llamo devoción. La impresión de la azul bóveda celeste se ha convertido en sentimiento de entrega devota, de actitud religiosa y moral. El azul en su infinita extensión ha producido en nuestra alma un sentimiento moral. Y al desaparecer como color, brotó en nuestra alma un sentimiento moral relativo al mundo exterior. Y ahora, pasemos a reflexionar sobre otro sentimiento, sobre otra manera de evocar dentro de nosotros una actitud moral frente a la naturaleza exterior. observamos, por ejemplo, los árboles que reverdecen, los prados que se cubren de verdor y concentremos nuestra mirada sobre el color verde que, de la manera más variada, puede extenderse como un manto sobre la tierra o salir a nuestro encuentro en los árboles. nuevamente, tratemos de olvidar todo lo que en forma de impresiones exteriores pueda actuar sobre nuestra alma y entreguemos nos meramente a lo que se nos presenta en la naturaleza externa como color verde. Si somos capaces de entregarnos a la realidad de este verdor brotante, podemos nuevamente extremar este ejercicio hasta el punto de que lo verde desaparezca como verde. Si somos capaces de entregarnos a la realidad de ese verdor brotante, podemos nuevamente extremar este ejercicio hasta el punto de que lo verde desaparezca como verde, lo mismo que antes lo azul había desaparecido como azul. Nuevamente llegamos a un momento en que ya no podemos decir que un color se extiende ante nuestra mirada y en cambio el alma recibe una sensación particular. Me permito advertirles expresamente que cada uno de ustedes puede experimentar por sí mismo lo que les estoy diciendo si lleva a cabo los ejercicios respectivos, obviamente. El alma siente, abro comillas, ahora comprendo la experiencia que acompaña al pensamiento que en mí surge a la representación que en mí resuena. Todo esto lo empiezo a comprender ahora y la eclosión de lo verde en torno mío me depara esta enseñanza. Empiezo a ver en lo más íntimo de mi alma precisamente al contacto con la naturaleza exterior cuando la impresión ha desaparecido y me queda en su lugar una impresión moral. El verde de las plantas me dice cómo debiera sentirme cuando mi alma se halla en el estado de gracia, de generar pensamientos o de abrigar representaciones. Nuevamente, una impresión de la naturaleza externa se ha convertido en sentimiento moral. Miremos ahora una superficie blanca de nieve. También ella puede dar origen en nosotros a una sensación moral, de la misma manera que puede surgir para el azul del cielo y para el verde de la capa vegetal. La superficie de nieve dará origen a una sensación moral para que todo lo que llamamos manifestación de la materia en el mundo y sólo cuando deslizando la mirada sobre la blanca capa de nieve se haya olvidado todo lo demás y se sienta la blancura para dejarla luego desaparecer se conquistará la comprensión de lo que en forma de materia llena el mundo. Entonces se sentirá la materia en su temblar y palpitar. De esta misma manera todas las impresiones visuales o auditivas exteriores pueden transformarse en sensaciones morales. Supongamos que oímos un sonido y acto seguido su octava. Si en presencia de este dítono formado por una nota y su octava afinamos nuestra alma para que se olvide de todo lo demás para que elimine de sí todo lo demás y luego totalmente entregada al dítono formado formado por la tónica y la octava logre no oír ya estos dos tonos a pesar de que sigan sonando nos daremos cuenta de que se engendra en nuestra alma otra sensación moral. Empezamos a desarrollar una comprensión espiritual de lo que experimentamos cuando vive en nosotros un deseo orientado hacia no importa qué meta y cuando luego nuestra razón actúa sobre este deseo la concordancia de deseo y razón de pensamiento y afán como ellos viven en el alma humana es lo que se siente en la experiencia de un tono y su octava y así podríamos dejar que actuarán sobre nosotros las sensaciones sensorias más variadas podríamos por ejemplo hacer desaparecer todo lo percibido de la naturaleza que nos circunda mediante nuestros sentidos de modo que se levantara ese tapiz sensorial y por doquiera surgieran las sensaciones morales de simpatía y antipatía si de esta manera nos acostumbramos a anular todo lo que ven nuestros ojos lo que oyen nuestros oídos lo que palpan nuestras manos lo que entiende nuestro intelecto vinculado al cerebro y si nos acostumbramos no obstante a buscar nuestra posición frente al mundo entonces operará en nosotros algo que es más profundo que el poder visual el auditivo el intelectual nos encontraremos ante el mundo exterior en condición anímica de mayor hondura la amplitud captada de lo infinito produce en nosotros un estado de ánimo religioso llegado un momento tal la verde capa vegetal nos provoca el sentimiento de que nosotros mismos florecemos espiritualmente al contacto con la blanca capa de nieve adquirimos la comprensión de lo que es el mundo de la materia de la sustancia entonces algo en nosotros capta al mundo algo que es más profundo que nuestra facultad ordinaria de captación y así llegamos a estratos del mundo más profundos que a los que comúnmente se llega es como si se hubiera descorrido el velo exterior de la naturaleza y entramos en un mundo que se encuentra tras de él así como al penetrar más allá del cuerpo físico del hombre nos encontramos con su cuerpo etéreo o vital así también al penetrar la naturaleza llegamos a un dominio en el que poco a poco se nos revelan entidades multiformes en invisible actividad en los reinos mineral vegetal y animal el mundo etéreo se nos va revelando diferenciado en sus pormenores en la ciencia oculta se ha dado siempre a lo que de esta manera se revela al hombre el nombre de mundo elemental las entidades espirituales a las que llegamos por el camino que acabamos de indicar son los genios elementales ocultos tras todo lo físico sensible ya dije que mientras que el cuerpo etéreo del hombre es una unidad en el mundo etéreo de la naturaleza que percibimos es una pluralidad una diversidad inmensa siendo esto así y siendo todas estas percepciones algo totalmente nuevo para nosotros como alcanzar la posibilidad de describir lo que paulatinamente avanza hacia nosotros procedente de una región oculta tras la naturaleza exterior podemos hacerlo si a modo de comparación vinculamos las nuevas experiencias a lo ya conocido de entre toda la diversidad existente detrás del mundo físico sensible empezamos por divisar por observar como primer grupo entidades que ofrecen a la mirada oculta una imagen concreta entidades de contornos definidos que se pueden describir según su forma o figura encontramos asimismo otra clase de entidades que sólo podemos describir si hacemos abstracción de lo que se manifiesta en forma definida de lo que tiene una figura definida esto es si pronunciamos el término metamorfosis transformación de la forma tenemos pues por una parte entidades de forma definida y por otra entidades que mudan su figura en cada momento y que al acercarse a nosotros y pretender nosotros aislarlas ya se han transformado otra vez de manera que sólo podemos seguir observándolas si impartimos movilidad y receptividad a nuestra propia alma la mirada oculta encuentra la primera clase de entidades la de forma definida propiamente sólo cuando partiendo de las premisas que acabo de explicar penetra en las profundidades de la tierra ya les dije que hemos de elevar al nivel de efecto moral todo lo que desde el mundo exterior actúe sobre nosotros hemos visto como el azul del cielo el verde de las plantas o el blanco de la nieve pueden elevarse a impresiones morales supongamos ahora que penetramos en el interior de la tierra en compañía de los minerales de los mineros en su labor con ellos llegamos a regiones donde no tenemos como al contemplar el cielo azul la oportunidad de adiestrar nuestro ojo para transformar la mirada en una impresión moral en cambio pronto nos daremos cuenta de que existe en nosotros una sensación como de calor niveles diferenciados de calor esto es lo primero que hemos de sentir esta ha de ser la impresión física de la naturaleza cuando nos hundimos en el reino de lo terrestre si nos fijamos en otras diferencias o desplazamientos de calor si durante nuestro descenso prestamos atención a todo lo demás que actúe sobre nuestros sentidos si hacemos abstracción de lo que produce en nosotros las impresiones si nos esforzamos en no sentir nada estando ahí abajo ni tan siquiera las diferencias de calor que únicamente nos sirvieron para prepararnos si nos esforzamos en no oír ni ver nada sino sólo en dejar que la impresión reverbere en nosotros para luego poder emerger en nuestra alma en forma moral entonces por ese sentimiento en unión con el elemento activo subterráneo surgirá ante nuestra mirada oculta la clase de entidades creadoras de la naturaleza para el ocultista estas entidades se hallan en actividad efectiva en todo lo terrestre y particularmente en todo lo metálico se manifiestan a su imaginación a su conocimiento imaginativo en forma nítidamente perifilada de la más variada índole quien con disciplina oculta y al mismo tiempo con cierto amor al asunto indispensable en este dominio sea compañero de los mineros quien penetre en las minas y ahí abajo pueda olvidar todas las impresiones exteriores sentirá emerger ante su imaginación la clase de entidades más próximas a nosotros entidades que están en indivisible actividad tras de todo lo terrestre entidades que están en invisible actividad tras de todo lo terrestre y sobre todo de lo metálico todavía no he hablado de cómo los cuentos y leyendas populares se han apoderado de las entidades reales a que aquí aludimos quiero empezar contándoles en forma muy sobria los hechos que se ofrecen a la mirada oculta en atención a la tarea que me ha sido pedida tengo que proceder empíricamente esto es empezar contando lo que se encuentra en los diversos reinos de la naturaleza ya que es así como entendí el tema que me había sido solicitado así como la mirada oculta percibe entidades de la naturaleza de contornos tan nítidos que hasta podrían dibujarse así también existe otra posibilidad para que la mirada oculta pueda obtener una impresión de entidades que se encuentran inmediatamente casi rozando el velo de la naturaleza si por ejemplo en un día de condiciones meteorológicas cambiantes al formarse las nubes y transformarse en lluvia al emanar tal vez de la superficie de la tierra la neblina nos entregamos a esos fenómenos de la manera descrita dejando que una impresión moral ocupe en lugar de la física tendremos otra vivencia definida particularmente apropiado es entregarse a los extraños cambiantes de una masa de agua que en una cascada se pulveriza en rocío entregarse a las neblinas que se forman y desvanecen al vapor que llena el aire y asciende como el humo o cuando observamos la caída de una llovizna o bien sentimos una ligera vibración atravesando el aire si acompañamos todo esto con el sentimiento moral correspondiente nos ponemos en contacto con la segunda clase de entidades a las que quiero aplicar los términos de metamorfosis o transformación este segundo grupo de entidades no lo podemos delimitar lo mismo que en rigor no podemos pintar un relámpago pues en el propio momento de fijarlo sobre el papel o el lienzo ya se ha transformado en otra forma se nos ofrecen pues como segunda clase estas entidades en transformación continua cuyo símbolo imaginativo son las configuraciones fugaces de las nubes como ocultistas sin embargo llegamos a conocer estas entidades aún de otra manera si observamos cómo brotan las plantas de la tierra en primavera es decir cuando aparecen los primeros brotes verdes y no después cuando ya se disponen a rendir sus frutos nuestra mirada oculta intuye que las mismas entidades que descubrimos en las neblinas pulverizándose y concentrándose de nuevo se ciernen acariciándolos sobre los botones de las plantas de modo que cuando vemos apuntar el tallo saliendo de la tierra lo vemos al mismo tiempo circundado y bañado por esas entidades en metamorfosis y la mirada oculta intuye que eso invisible que palpita y gravita sobre el botón de la planta tiene algo que ver con lo que la hace surgir de la tierra con lo que la jala del suelo la ciencia ordinaria sólo conoce el crecimiento de la planta y sabe que ella tiene un empuje ascendente y que su crecimiento es de abajo hacia arriba en cambio para la flor la situación es distinta según el ocultista llega a darse cuenta supongamos un pequeño retoño vegetal el ocultista observa en torno a él las entidades en metamorfosis como si dijéramos despedidas del mundo circundante y avanzando hacia abajo entidades que no trabajan desde abajo hacia arriba como hace el principio de crecimiento físico sino que actúan de arriba hacia abajo a cuyo conjuro las plantas surgen del suelo de modo que en primavera cuando la tierra se cubre de verdor la mirada oculta intuye algo así como fuerzas naturales que descendiendo del universo extraen lo que se halla en el suelo para que lo interior de la tierra pueda tener un atisbo del mundo circundante exterior por encima de la planta flota algo que se haya en constante movimiento y lo característico es que la mirada oculta adquiere una sensibilidad que le permite descubrir la identidad entre lo que rodea la planta y lo que existe en las aguas que se evaporan o se condensan en amenazantes lluvias este es pues el segundo aspecto de la segunda clase de fuerzas o entidades naturales si mañana pasamos a describir la tercera y cuarta clase mucho más interesantes comprenderemos mejor lo que hemos dicho hoy para que las reflexiones de hoy tan distantes de la conciencia de la humanidad actual puedan tener algún valor hemos de tener presente que todo lo que sale a nuestro encuentro es algo físico impregnado de algo espiritual repito todo lo que sale a nuestro encuentro en el mundo físico es algo impregnado de algo espiritual así como hemos de imaginar todo hombre individual impregnado de su cuerpo etéreo así también hemos de imaginar todo lo que vibra teje y palpita en el mundo exterior penetrado de una pluralidad de seres de entidades de una diversidad de entidades y fuerzas espirituales vivientes el curso de nuestras reflexiones es empezar por describir los hechos que la mirada oculta puede registrar en el mundo exterior los hechos que se nos ofrecen cuando contemplamos las profundidades de la tierra la órbita atmosférica los procesos en los diversos reinos de la naturaleza los movimientos de los planetas el piélago celeste y las estrellas fijas que llenan los espacios estelares solo al final combinaremos todo en una especie de conocimiento teórico que nos ilustre sobre lo que espiritualmente subyace en nuestro universo físico y sus diferentes reinos y dominios naturalmente y sus diferentes y sus diferentes y sus diferentes se ponen